Panorama Agropecuario Conduce Hernán Viera Toda la actualidad del sudeste bonaerense ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el gusto de reencontrarnos nuevamente con todos ustedes para compartir las principales informaciones del sector rural. En este programa vamos a hablar de una producción que ha tomado una relevancia importante aquí en el sudeste bonaerense. Nos referimos al cultivo de kiwi. Una explotación realmente intensiva y por supuesto la necesidad del conocimiento de la dedicación, del trabajo y también del capital para llevar adelante todas estas producciones y cultivos de una forma sumamente satisfactoria y eficiente. Sobre estos temas conversamos con el ingeniero Oscar Díaz, productor de kiwi y también con la ingeniera Alejandra Yomi de la unidad integrada Valcarce. También nos vamos a referir a un sistema de alarma para control de fitóftor en papa. Conversamos con la ingeniera Florencia Luca. Algunos temas para compartir en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera, arroba sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266-155-31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de kiwi. Nos encontramos en una chacra aquí cerca de Valcarce, donde nos ha recibido el titular de este establecimiento, el ingeniero Oscar Díaz. Y vamos a ver un poco cómo se ha desarrollado la cosecha pasada. Y bueno, ya estamos casi, yo diría, a las puertas de la nueva cosecha, aunque falta un poco más de dos meses. Pero, bueno, Oscar nos va a comentar cómo ha transitado, cómo ha recorrido todo el cultivo en estos momentos que, bueno, en un verano muy seco y también con alta temperatura. Los saludamos, Oscar. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comenzamos con la cosecha pasada. A ver, ¿cómo te ha ido? Bueno, tuvimos una producción aceptable. Fueron alrededor de 17.000 kilos, más o menos, en la hectárea. Y, bueno, se vendió, esto se vendió a un acopiador de Mar del Plata, la mayor producción, y también algo se vendió acá en los locales comerciales de Valcarce. Oscar, me comentabas, bueno, que ustedes ya tienen esta plantación, son siete años, ¿no es cierto? Y cuatro años de producción. ¿Va aumentando la producción año a año? Sí, sí, sí. Este es el cuarto año de producción importante. Y, teóricamente, nosotros deberíamos ir aumentando hasta el séptimo, octavo año, sigue aumentando. Deberíamos llegar, en condiciones ideales, a alrededor de 30.000 kilos de hectárea. En este momento estamos en 17, estuvimos el año pasado. Yo creo que este año podemos llegar a 20 o superar los 20.000 kilos. Y la idea sería tratar de llegar a 30.000. Lo que pasa es que hay que ajustar todo muy, muy bien para llegar a esos rendimientos. Cuando estábamos hablando el año pasado, entonces, de todo lo que hace al paquete tecnológico del kiwi, ¿ustedes tienen o han tenido que ajustar algunos temas, algunos parámetros en este año? Sí, bueno, principalmente lo que se refiere a fertilización. O sea, ir aumentando la producción, lógicamente, se requiere más, una mayor fertilización, una mayor cantidad de fertilizantes. En cuanto a las proporciones, prácticamente no varían. O sea, las proporciones entre los nitrógeno, fósforo, magnesio, todo lo que se le agrega es más o menos la misma, pero sí las cantidades totales van a ser mayores. Después, en cuanto al resto de las cosas, más o menos anduvimos con las mismas. O sea, no tuvimos problemas de plagas o de enfermedades, por suerte, hasta ahora no hemos tenido casos de eso. Yo recuerdo, cuando estuvimos conversando el año pasado, que hay algunos elementos, como calcio, me parece, bueno, que hacen falta, ¿no es cierto?, para maximizar lo que es la producción. Sí, sí, dentro de lo que no es tan común en otras producciones, en el kiwi especialmente, es importante, como en otras frutas, el calcio, por el tema de la conservación de la fruta. O sea, ayuda a mantener la fruta firme durante más tiempo, durante la conservación. Y el otro elemento que es importante sería el potasio, que ayuda a un mejor sabor de la fruta. Es decir, una fruta con más azúcar y que en el momento de la maduración, bueno, va a ser mucho más aceptable. La producción de kiwi en la Argentina está tomando cada vez más relevancia, con incrementos progresivos de superficie implantada y producción. La zona marisierra ofrece un ambiente ecológico ideal para su desarrollo. En dicha zona se produce casi el 50% de la producción del país, con excelentes rendimientos y calidad superior de la fruta. La demanda del mercado externo e interno admite la posibilidad de desarrollar nuevas plantaciones en nuestro país, buscando en pequeños y medianos productores asociaciones que permitan un mayor y eficiente manejo de la comercialización, punto clave para mejorar la rentabilidad de la empresa. Me comentabas que, bueno, algunos insectos han aparecido como isoca medidora, pero prácticamente no produjo daños. Sí, sí, hubo un ataque isoca medidora, pero bueno, los monitoreamos como para ver si producía daño y no fue importante, así que preferimos no usar insecticida porque no se ha usado hasta ahora en todo el ciclo que llegamos hasta ahora, así que preferimos tratar de no usarlo. Controlamos que el daño no fuera importante y no realmente unas pocas hojas, pero no produjo nada importante. Bueno, este verano realmente tuvimos condiciones climáticas, yo diría, inusuales, ¿no es cierto?, para la zona, prácticamente sin lluvia en casi un poquito más de un mes y medio, temperaturas medias que en algunos momentos superaban 30 o 40 grados de térmica. ¿Cómo incide o cómo incidió eso acá en la producción de kiwi? Bueno, es importante porque precisamente la sequía y los grandes calores se dieron en la época de mayor crecimiento del fruto. Es decir, el fruto tiene un periodo inicial de mucho crecimiento y después tiene picos, pero el importante realmente es el primer mes y medio de crecimiento. Y justamente fue el momento en que mayor fue la temperatura y menor la lluvia. Entonces eso puede incidir en el tamaño del fruto, porque lo que no creció en ese momento después no lo alcanza a recuperar por el ciclo de crecimiento que tiene el fruto. Entonces puede influir en el tamaño y por supuesto en el rendimiento total del hectárea. La floración, bueno, no fue, digamos, ningún tipo de problema porque ya se había realizado antes, ¿no? No, no, si en floración no tuvimos ningún problema, o sea que la floración fue normal, digamos, abundante como correspondía. Y las necesidades de agua, me imagino que en esos momentos máximo, permanente riego, ¿no? Sí, 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 porque inclusive por ahí regara dos veces por día, mañana y tarde y todos los días prácticamente. O sea, eso se notó en la, como acá el riego es por bomba eléctrica, se notó en el consumo de energía eléctrica bastante. Pero bueno, no había otra forma de tratar de superar el problema. En el próximo espacio seguiremos hablando de este interesante tema. Hacemos la primera pausa y ya volvemos. ¡Gracias!